Gobierno de Chile. 4, señal abierta y www.elpinguino.com. Noticias en Pingüino Radio. Comienza el informativo más completo de la Patagonia para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información. Buenos días, comenzamos con la revisión de las noticias preparadas por nuestro departamento de prensa para esta edición de hoy día jueves 20 de febrero del 2020. Tiene relación, ¿cierto?, a los hechos que han ocurrido durante este fin de semana en la capital regional. Una jornada hasta el momento tranquila, a diferencia del día de ayer que ya hasta ahora teníamos dos accidentes de tránsito en la capital regional. Es de esperar que se mantenga así durante todo el día. Vamos a comenzar esta edición noticiosa con la revisión de los titulares. Estos son los titulares. Normalizan al profesor de Punta Arenas por realizar gestos y dichos obscenos delante de sus alumnos en horas de clases. Conductor en estado de ebriedad arrasó con poste de luz, cerco y terminó destruyendo vivienda en calle Cruz Daniel Ramírez, sector sur de Punta Arenas. Y la PDI logró la detención de un sujeto por cultivo y venta de marihuana tras una denuncia anónima hecha en Puerto Natales. Para conocer la condición con la que estaremos hoy día en cuanto al clima en la región de Magallanes, estamos en contacto hasta ahora con Juan Villarroel. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Hola, buenos días. Juan, bueno, cuéntenos cuál es el pronóstico para el día de hoy en la región de Magallanes. Bueno, para el día de hoy mantenemos una condición en la región de una alta presión, estabilidad atmosférica. Es por eso que también nos encontramos bajo un cielo despejado en las distintas ciudades de la región. Esto se debería mantener durante la mañana y en la tarde empezaría a ingresar algo de nubosidad alta asociado a un sistema frontal que se encuentra posicionado fuera de, digamos, de la costa de la región. Eso sí, variaríamos, digamos, de un cielo despejado a algo de nubosidad parcial y nubosidad alta. Así que vamos a mantener un día soleado y con una máxima probable de entre 15 a 16 grados. Viento débil también. La verdad, un agradable día para el día de hoy. Y eso también lo incluye, digamos, todas las ciudades de la región. Perfecto. Juan, referente a esta misma situación, el viento ya no debería volver con la intensidad que estuvo este martes y miércoles, ¿verdad? Claro, así es. Para mañana nos mantenemos bajo condiciones estables. Se espera también la presencia ahí de nubosidad parcial o incluso escasa nubosidad para el día de mañana. Se mantiene el viento débil. El día sábado también nos mantenemos bajo cielo con nubosidad parcial y hacia la noche tiende a variar a cielo nublado. Se espera para el día de mañana una máxima de 17 grados y el día sábado una máxima de 20 grados. Así que tenemos, digamos, el día de hoy, viernes y sábado, buenas condiciones del tiempo. El día domingo ya empieza a ingresar un nuevo régimen, digamos, de paso de sistemas frontales. Perfecto. Perfecto. Entonces, a esperar el fin de semana que va a estar con temperaturas agradables. Se había anunciado el lunes. ¿Se mantiene esta situación? El día lunes... El día lunes, no. El día lunes ingresa una masa fría. No, no. El lunes, te digo, se anunció que para este fin de semana va a estar bastante agradable. Ah, sí. Como lo había mencionado, el día sábado esperamos 20 grados. El día domingo ya empieza a cambiar la masa de aire, como le había dicho. Perfecto, Juan. Muchas gracias por este contacto. Bueno, hasta luego. Juan Villarreal desde el Centro Meteorológico Austral del aeropuerto. Presidente Carlos Ibañez del Campo estará en contacto con Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia. Información para la gente. Y comenzamos la revisión de los titulares que trae para esta jornada su edición 4228. 4228. Desde jueves 20 de febrero, el diario El Picüino. Formalizan al profesor por gestos y dichos obscenos delante de sus alumnos. Está ahí esta información en la página 3. Foto destacada. Con código QR para ver el video. Chofer ebrio terminó en baño de vivienda. Otro titular destacado. Consejo Municipal aprobó oferta para concesión de cobro de estacionamientos. Esto es la página 12. Realizan obras para cumplir con estándares internacionales en el aeropuerto de Punta Arenas. Detalles de la página 3. En la página 11. El lunes se conocerán puntajes de la PSU. Se inician postulaciones. En la página 2. Familia Natalina volcó la ruta argentina por fuertes vientos. Una mala maniobra provocó accidente en Calle Angamos. Fue ayer en la mañana en Punta Arenas, también con fotografía. Estos detalles de esta noticia en la página 7. Comienza en marzo. Conozca los detalles de la campaña contra la influenza. En la página 5. Claudia Barrientos es la única candidata del PPD para la alcaldía en Punta Arenas. En la parte superior. Habla la directora regional de Cernatur, Jimena Castro. Por alto costo de hospedajes. En la página 2. Denuncia anónima en Natales permitió desbaratar microtráfico de marihuana en Punta Arenas. Y en la página 23. Espectáculos galalíricas dio inicio a fin de semana cultural organizado por el municipio. Está la presentación de Cecilia Barrientos. Los titulares que trae el día de hoy el diario El Pingüino, el diario de la gente. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Y el diario La Opinión de Chiloé. El título está ahora en Castro. Formalizan a dúo de adolescentes por tráfico en Mirador, Chacabuco. Chonchi. Brisegme indaga presunta violación en Fuerte, Tauco. Hay un detenido. Titulares que trae el diario La Opinión de Chiloé. Hasta ahora de la mañana. Estás en sintonía de... Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. Y el diario resumen policial.com.ar. Acidente de tránsito entre dos vehículos sin personas lesionadas. Sucedió pasadas las 20 horas de ayer en la intersección de las calles Belgrano y Mosconi. Investigan incendio de la camioneta de una operaria de una fábrica. Sucedió la tarde a las puertas de la fábrica Mirgor, donde trabaja la propietaria de una camioneta Chevrolet Tracker, la cual comenzó a arder desde el exterior mientras estaba estacionada. Un automóvil quedó incrustado en un poste de alumbrado público. De hecho ocurrió cerca de las 17.30 horas en la intersección de las calles Padre Forgax y José Hernández. Titulares del diario resumenpolicial.com.ar Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Y lo adelantábamos también en titulares, se formalizaron a un profesor de Punta Arenas por realizar gestos y bichos obscenos delante de sus alumnos en horas de clases. En el juzgado de garantía fue formalizado un profesor identificado con las iniciales W.F.B. Corta, quien llegó a la justicia luego de ser denunciado y querellado por una compañera de trabajo por el delito de ultraje público y a las buenas costumbres. Durante la audiencia, el fiscal Manuel Soto indicó que los hechos fueron gestos y palabras de índole sexual en contra de sus colegas del Liceo San José. Se señala que el imputado refirió comentarios explícitos respecto a las profesoras del Liceo en horas de clases y frente a sus alumnos, indicando que servían de inspiración porque estaban bien dotadas, haciendo gestos obscenos, apuntó el fiscal durante la exposición de los hechos. Agregó que mientras realizaba clases de su asignatura, a un tercero medio ingresó a la sala una de las víctimas en búsqueda de material, instante que al retirarse de la sala, el requerido le indica palabras de grueso calibre, de índole sexual contra la profesional ante sus alumnos. Los hechos son considerados como un delito de ultraje público y a las buenas costumbres, atribuyéndole al imputado la calidad de autor. Luego de exponer los cargos, el fiscal Manuel Soto solicitó la medida cautelar de prohibición de acercarse al establecimiento educacional y a la profesora víctima de estos dichos. La defensa indicó que el imputado no trabaja ya en dicho establecimiento, ya que habría sido desvinculado, por lo que no se oponía a las medidas cautelares, siendo estas decretadas por el juez, quien indicó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Ayer en la mañana lo mostrábamos en vivo e indirecto desde el sector sur de Punta Arenas porque un conductor en estado de ebriedad arrasó por completo con un poste, un cerco y también una vivienda. El chofer perdió el control de su móvil terminando incrustado en una vivienda. Aparte arrasó con un poste de energía eléctrica, todo esto en la población Cerro Primavera. El chofer manejaba bajo los efectos del alcohol. Por fortuna, el individuo y su acompañante no resultaron lesionados. Tras el impacto, el individuo intentó bajar del vehículo, mientras testigos ya se contactaban con personal policial, confirmando ahí que tanto chofer como acompañante estaban en estado de ebriedad. Con carabineros en el lugar, procedió a detener al conductor, tomando la denuncia por daños tanto a la propiedad de la vivienda que sufrió graves daños estructurales, y en el cual el auto terminó dentro de un dormitorio y un baño, como los demás afectados, la dueña de casa del cerco y los responsables del poste y cableado que destruyó en su andar. Eran como las siete y media, más o menos, cuando sentimos un estruendo con mi mamá. Cuando salí rápidamente de la pieza, había un auto en el interior de mi casa, completo. Se echó el portón, la casa, el baño, un taller que había en la casa, y el tipo que venía manejando venía acompañado de una mujer. Él estaba en el volante, se bajó y venía en manifiesto estado de ebriedad. La mujer también se bajó, como pudieron, y el tipo lo detuvieron. Y bueno, la casa quedó súper desarreglada por dentro, estaba hecha bolsada. Venía manejando por el pasaje, rompió un poste, cerco de la casa fiscal, y pasó de largo hasta mi casa. No sé cómo debe haber acelerado, porque de otra manera no habría llegado hasta mi casa. Según se manifestó momentos antes del accidente, la dueña de casa se habría estado bañando, y para arreglarse, se habría dirigido a la pieza de su hija. De no haber mediado dicha situación, las consecuencias de este accidente podrían haber sido otras. Luego de concretada la detención, se pidió la asistencia de una grúa, para quitar el vehículo que quedó incrustado en el inmueble. El móvil fue trasladado hasta la maestranza municipal. Los antecedentes del caso fueron entregados a la Fiscalía de Punta Lenas, mientras que producto de la caída del poste, la red de suministro eléctrico fue cortada en el sector, dejando varios semáforos de distintas intersecciones apagados, al igual que viviendas del sector. Información es minuto a minuto, y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Y en el ámbito policial, la PDI logró la detención de un sujeto por cultivo y venta de marihuana, tras una denuncia anónima en Puerto Natales. Detectives del grupo Microtráfico Cero de la PDI de Punta Arenas, lograron la detención de un sujeto, identificado como Carlos Paredes, de 27 años, el cual mantenía en su poder más de 400 gramos de marihuana, además de un avanzado sistema de cultivo indoor en su domicilio. Este resultado derivó de un trabajo de inteligencia en coordinación con la Fiscalía de Puerto Natales, logrando determinar la existencia del delito por parte del imputado en su vivienda de la Villa Torres del Paine. Se logró detener a un ciudadano chileno, mayor de edad, residente en esta ciudad, quien en un domicilio tenía habilitado una dependencia destinada para el cultivo y venta y comercialización de cannabis sativa. Bajo este contexto se logró incautar 405 gramos de esta sustancia, lo que equivale a sobre 400 dosis, cuyo monto asciende cerca a los 6 millones de pesos, y además de 5 dosis de aceite de cannabis sativa, que en este caso puntual tenía alto concentrado de tetrahidrocannabinol, que es lo que en definitiva produce la adicción en este caso puntual. Al ser consultado, porque este procedimiento comenzó en Puerto Natales, indicó que fue gracias al Fono Denuncia Seguro, de manera anónima. Un plan denominado Plan Microtráfico Cero, lanzado por la Policía de Investigación en el año 2014, que desincentiva la venta y tráfico en pequeñas cantidades. En este caso puntual tratamos de recuperar los espacios públicos, y hacemos un llamado, una invitación nuevamente a la comunidad, a que siga denunciando, a que siga confiando en nosotros, para poder erradicar y tratar de detener a los responsables de este tipo de ilícitos, ya que este caso puntual es gracias a la denuncia por parte de la comunidad. Están los canales abiertos, que en este caso es el 1-3-4, la guardia de este cuartel, y la denuncia del Fono Seguro, que es 600-400-0101. El imputado fue formalizado en Natales, donde quedó con las cautelares de arraigo regional, y firma ante la Fiscalía de Punta Arenas. Música, noticias, el complemento perfecto en la radio que más se escucha en toda la Patagonia. 95.3 FM, Pingüino. Y ahora contamos que las autoridades visitaron las obras que se desarrollan en el cierre perimetral del aeropuerto, con una millón aérea de inversión por parte del Ministerio de Obras Públicas. Una visita inspectiva realizó el Intendente de Magallanes, José Fernández, junto al Ceremi de Obras Públicas, Pablo Rendol, para constatar el avance de las obras del cierre perimetral del aeropuerto Carlos Ibañas del Campo, debido a que se encuentran en un proceso de desertificación de aeropuertos chilenos, cumpliendo con las normas internacionales, según expresó la primera autoridad regional, asegurando que deben contar con cierres perimetrales de acuerdo a esas normas, inversión sectorial de la dirección de aeropuertos por un monto de 1.100 millones de pesos, cubriendo alrededor de 10.000 metros cuadrados de cerco. Creo que esto nos está llevando a un estándar internacional, tanto en tema de seguridad del aeropuerto, porque es lo que se trata desde aquí de evitar el ingreso al recinto aeroportuario de animales o personas que no tienen nada que ver con la explotación de estos recintos. Así que creo que eso nos va a llevar a otro nivel, y si más encima se está pensando en la nueva concesión del aeropuerto, la licitación de estos, que también va a incrementar sus estándares, entonces esto va todo en ese mismo paquete. Lo que estamos haciendo con este proyecto es normalizar una situación, que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa que fija la OASI para todos los aeropuertos o instalaciones aeroportuarias, en particular en lo referente a la seguridad. Por lo tanto, este cierre lo que viene a hacer es a cumplir con unos requisitos que nos exige la OASI, como señalaba, y con esto podemos certificar el aeropuerto ante organismos internacionales. De esta forma se informó que se están trabajando en los aeropuertos Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas, Teniente Gallardo en Puerto Natales, y ya se cerró el caso del aeródromo Fuentes Martínez de Porvenir en Tierra del Fuego, faltando solamente el aeródromo Guardia Marina Sañartu de Puerto Williams, que se programará en un futuro próximo. Con el auspicio de De Vuelta a Clases con el Arte de Vestir, temporada 2020. ¿Estás buscando la última tendencia en moda? Descubre qué se lleva esta temporada en el arte de vestir. Ven a nuestras tiendas a conocer las últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios para mujer, hombre y niños. Ahora también puedes comprar online en nuestra nueva página web, www.elartedevestir.com. Contamos con despacho a domicilio a todo Chile, o retiro gratis en nuestra tienda. Te esperamos en el arte de vestir y Kitec, las mejores marcas en un solo lugar. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. En Aguas Magallanes, te avisamos de manera anticipada cuando hay un aumento de consumo en tu facturación. Además, te damos a conocer algunos consejos prácticos para cuidar el agua. Cierra la llave al cepillarte los dientes. Ahorrarás hasta 12 litros de agua por minuto. Toma duchas cortas. Ahorrarás hasta 100 litros de agua. Repara fugas y filtraciones. Ahorrarás hasta 30 litros de agua diariamente. Conoce más en www.aguasmagallanes.cl Aguas Magallanes. Esto es por ti. Emprendedores, micro y pequeños empresarios. Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información, visita nuestros centros de negocio Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. O accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Dólar Beauty Store, gran variedad de productos de belleza en todas las áreas. Las mejores marcas y los mejores precios los encuentra solo en nuestros locales. Somos una empresa 100% regional, con más de 35 años en la zona y creciendo día a día gracias a todos nuestros clientes. Los esperamos en nuestros cuatro locales. Casa Matriz, Errazoris 564, Bories 674, Mardones 542. Y en el módulo central de zona austral, Dólar Beauty Store, lo mejor que les puede pasar. La Casa de la Caldera. Repuestos, recambios y servicio técnico de calderas. Visítanos en Junta de Gobierno 0468 Punta Arenas. Fono 612-63-9293. Y Miguel Sánchez 17 en Puerto Natales. Fono 612-64-2873. Correo vladimir-enriques-arroba-gmail.com. Recuerda, La Casa de la Caldera. Chelech y Maigas. Todo en uniformes gastronómicos, clínicos y docentes de las afamadas marcas norteamericanas Chef Work y Cherokee. Uniformes de alta calidad a precios accesibles. Chef Work y Cherokee, confort y funcionalidad, tecnología y estilo, modernidad y elegancia. Chef Work y Cherokee. Los encuentras en Chelech, Maigas, calle Balmaceda 501, esquina Armando Sangüesa, Punta Arenas. Ven a conocer nuestros locales Express Market de carnes natales. Aquí encontrarás deliciosas comidas preparadas, listas para llevar y disfrutar en la tranquilidad de tu hogar. También productos de elaboración propia como albóndigas, milanesas, hamburguesas, preparadas con la mejor carne de la Patagonia. Todo esto y mucho más en Punta Arenas. Pasaje Meteoro 252 entre Maipú y Angamos. En Puerto Natales, O'Higgins 599. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook.com slash carnesnatales. Y en Instagram, arroba carnes-natales. Bajo Natales, entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, lo mejor de la Patagonia. Y prendido a la magia de los caminos. Y prendido a la magia de los caminos. Distribuidora Babaich. Más de 45 años al servicio de la comunidad. Hoy también, el almacén de tu salud. Destacando un amplio surtido en marcas. Enfocados en comida saludable. ¿Qué mejor? Visítanos en Arauco 769. Sí, escuchaste bien. Arauco 769. Ponos 612-24-1093. 612-22-4193. Haga sus pedidos a adventas arroba babaich.cl. Página web www.babaich.cl. Distribuidora Babaich. Más de 45 años al servicio de la comunidad. Hoy también, el almacén de su salud. Con el auspicio de De Vuelta a Clases con el Arte de Vestir. Temporada 2020. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Y esta madrugada se presentó una situación en el sector norponiente de Ponterenas. Incendiaron un vehículo. Marcelo Suárez se encuentra en el lugar. Marcelo, te estábamos escuchando. Buen día. ¿Cómo estás Luis? Buenos días. Efectivamente, porque nos trasladamos acá. Teniente Ignacio Serrano. Con Arturo Pérez Canto. Donde en horas de la madrugada se incendió este vehículo marca Hyundai. El cual quedó completamente reducido a chatarra. Como puedes ver en las imágenes de Guillermo Peralta. Este incendio que se desconoce en las causas por las cuales fue provocado. Directamente destruyó por completo el vehículo. Dejándolo inutilizado en su totalidad. Siendo reducido directamente en chatarra. Ha consumido todo su interior, cables, butacas, incluso los asientos. Finalmente quedó reducido a nada. Este vehículo de marca Hyundai no alcanzó a reconocer bien el modelo por el nivel de destrucción que vivió este vehículo en horas de la madrugada. Como tú bien mencionas acá en la calle Teniente Ignacio Serrano con Arturo Pérez Canto. Perfecto, sí, un vehículo avante. Lamentablemente segundo vehículo incendiado en menos de una semana. Recordemos que el otro día también ocurrió lo mismo en el sector de la población del Pingüino. Exactamente. De hecho se está tratando de hacer la investigación. Si es que tiene alguna correlación ambos incendios de estos vehículos. Lo cual no es algo bastante habitual acá en este sector de todas maneras. Perfecto, muchas gracias Marcelo. Que esté muy bien Luis, buenos días. Ahí estamos con Marcelo Suárez entonces, segundo vehículo incendiado. En un lapso de tiempo bastante corto. Recordemos que el otro día, como decíamos, en la población del Pingüino, frente a la multicancha también delincuentes incendiaron un automóvil. Es lo que informaba hasta ahora nuestro colega Marcelo Suárez. La noticia desde exteriores con nuestro móvil. Pingüino Radio, la noticia tal y como es. Bueno, tenemos un aviso de utilidad pública a esta hora de la mañana, porque para este jueves 20 de febrero del 2020 está programado un corte de energía eléctrica desde las 8.30 hasta las 13.30 horas. En el sector comprendido entre las calles Avenida Bulnes, entre José González y Manantiales. Enrique Abello, entre Avenida Bulnes y Avenida España. Avenida España, lado oriente, entre Enrique Abello y Manantiales. Incluye las calles Davison, Berzovich, Aguilar, Fischer y Teniente Merino también, que se ven involucrados entonces en este corte programado de energía eléctrica para esta jornada de día jueves desde las 8.30 hasta las 13.30 horas. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Comenzamos a repasar el segundo bloque de noticias que tenemos preparados para ustedes. Promueven campaña con material informativo en el aeropuerto de Punta Arenas en relación al coronavirus, destacándose que los protocolos están establecidos en caso de que sea necesario. Una campaña de difusión realizó durante la jornada de este miércoles en el aeropuerto Carlos Ibañas del Campo la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Servicio de Salud de Magallanes, consistente en la entrega de material informativo a los pasajeros que arriben a la región o a quienes se trasladen a otro punto del país con el objetivo de educar a la comunidad respecto del nuevo coronavirus, o llamado COVID-19, como se conoce actualmente. Fundamentalmente debe dar a conocer la sintomatología a grandes rasgos y las medidas de prevención. Es algo muy importante. Hay que insistir en el tema de las medidas de prevención, especialmente medidas básicas de prevención como el lavado de manos, el uso de la etiqueta de mató, el uso de alcohol gel y fundamentalmente la idea es educar a nuestra población. El Ceremi de Salud Subrogante, Sergio Ruiz, destacó la importancia de esta información, principalmente porque se acerca a la época estival y comienzan las campañas de vacunación contra la influenza y otras enfermedades típicas de la estación. Se nos acerca el invierno y de acuerdo al comportamiento que toda la influenza en el hemisferio norte se pueden presentar casos muy problemáticos. Y es por esa razón que he llamado a la población a vacunarse contra la influenza, dado que fundamentalmente la sintomatología es muy similar al problema respiratorio del nuevo coronavirus. Esta campaña de vacunación contra la influenza comienza después de la segunda semana de marzo, oportunidad que aprovechó la Autoridad de Salud para hacer un llamado a los grupos objetivos y de riesgo a vacunarse oportunamente, esperando con esto proteger a la población durante el invierno. En tanto, Nancy García, subdirectora subrogante de gestión asistencial del Servicio de Salud de Magallanes, explicó que la red, más allá de todas las medidas adoptadas, se encuentran preparados ante una eventual confirmación de casos de COVID-19, indicando que los casos sospechosos son enviados al Instituto de Seguridad Pública, ISP, donde son analizados. Nosotros estamos justamente haciendo un proyecto a través del ministerio, donde nos pidieron la información, tenemos una pauta de chequeo que estamos contestando, y estamos en consideración, aparte con otros cuatro hospitales del ministerio, tener el equipo acá en la región instalado. Esperemos que sea a corto plazo, ya que este es un tema sumamente prioritario para la red de salud. Por su parte, el jefe de la zona aeroportuaria austral de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Sergio Gallo, expresó que se encuentran los protocolos establecidos y que el aeropuerto en esta época del año mantiene una alta demanda con vuelos que arriban y despegan a distintos puntos de la región y el país, con una gran cantidad de pasajeros en tránsito. Nosotros somos un aporte al trabajo que hacen ellos, dando la información oportuna para que ellos tengan la opción de llegar acá y darle todas las facilidades a los profesionales de la Ceremi para que tengan acceso al avión, tanto ellos como las ambulancias que vienen a apoyar. Finalmente, el Ceremi de Salud aseguró que existen todas las coordinaciones con los entes respectivos y de pesquisarse algún caso de COVID-19, los protocolos están establecidos en toda la red asistencial, señalando que el Hospital Clínico Magallanes es el centro de referencia en la región para abordar este tipo de casos. Hasta el sector de Angamos con Arauco acudieron ayer unidades de emergencia porque se registró un accidente de tránsito entre un taxi colectivo y un auto particular cuyos ocupantes no presentaron lesiones evidentes. Según el relato por parte del chofer de la locomoción colectiva, él se encontraba cumpliendo con su recorrido habitual, circulando por calle Angamos en dirección al poniente, cuando el automóvil particular intentó realizar un viraje sorpresivo desde una posición no permitida, impactando al vehículo de la locomoción colectiva en horas de la mañana de ayer. Tras este hecho, el chofer perdió el control del móvil y terminó impactado contra una reja de protección peatonal sobre la vereda, a pocos metros de donde se sitúa un jardín infantil. Carabineros trasladó a los conductores hasta la asistencia pública para someterlos al alcoholemia respectiva, descartándose la ingesta de alcohol. Los antecedentes fueron entregados al juzgado de policía local, donde deberán comparecer ambos choferes, para hacer cabe ser presente que los daños en el taxi colectivo son cuantiosos. Según se informó, pese a que había más personas en los móviles involucrados, estos no resultaron cohesiones de mayor complejidad. Los daños municipales serán avaluados ante el respectivo juzgado, considerando que la barrera peatonal instalada en el sector quedó completamente destruida. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. A mi lección, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la línea 8? Barrio Sur, la 8. Una pasada, no usamos. Con respecto a la medida que tomó el cante, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, es bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a Pingüino. Comunícate al 2-29-29-10. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La pelea de los perros, que por favor los retiren a ganar. El problema que hay acá es que se concesionó un terreno y no debería estar porque es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valer. Pingüino Radio, la radio informativa. Muy bien, deseamos el espacio de nuestros auditores. Ya tenemos a un auditor en línea. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Luis. Buenos días. Acá con Andrés Aguilar de FEDACOMAC, de Love Taxi Colectivo. Cuéntanos, Andrés. Es una inquietud. ¿Sabes? Nosotros vemos con mucha preocupación el tema del arreglo de las calles 21 de mayo. Y ya estamos a 20 de febrero y todavía no se ve una solución. Ya se empezó como a normalizar el tema del movimiento en Punta Arenas. Y la verdad que los avances nos van acorde a lo que se había prometido. Pero lo estimamos de que de aquí a que comience la clase, que ya se viene como firme el tema de inmovilización y todo lo que es movimiento en la ciudad, eso nos va a estar listo. Y también es preocupante de que la gente de la dirección del tránsito, por ejemplo, estos días ha visto ya en Balmaceda con 21 de mayo, que el semáforo, no sé, da la impresión de que el semáforo que debería favorecer a la locomoción colectiva tiene menos tiempo de duración que el que baja a Balmaceda. Entonces, pido muy humildemente el efecto de que se raíce ese tema de los semáforos y también se raíce el tema de calle Chiloé entre Mexicana y Carrera Pinto, que el semáforo nos pilla, el semáforo en, ¿cómo se llama?, en Mexicana y también nos pilla en rojo en Carrera Pinto. Entonces, preocupante el tema porque la verdad de las cosas es que antes, cuando había otro director del tránsito, la cosa funcionaba muy bien. Y ahora definitivamente el octáforo funciona. Andrés, te aprovecho de consultar. Sí, dígame. A esta altura, bueno, tenemos, cierto, el corte de tránsito en calle 21 de mayo y Magallanes también, pero hay poco flujo vehicular. Esto se debe a vacaciones y ya en marzo saldrían todos los colectivos nuevamente a la calle. No, el tema es que ya se está notando, Luis, el tema de que la gente está volviendo a la normalidad, ¿no es cierto?, se está volviendo ya de eso, ya la gente sale a comprar uniformes, sale con esto. No se está respetando mucho tampoco el tema de que el tránsito no es exclusivo para colectivos, no hay fiscalización. Ah, y lo otro que ahora nos agregaron, otro, otro estrés. En este tiempo se le ocurre cortar la calle Avenida Bulme a la altura de la universidad antes de llegar a Los Flamencos. Entre el semáforo de la universidad y Los Flamencos no cortan la calle ahora justo en este tiempo. cuando ahora están a empezar todos los movimientos y todas las actividades. Entonces es preocupante. No sé quiénes serán los genios que hacen las programaciones o si lo hacen a propósito, pero bueno, eso es otro cuento. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias por atenderme y como siempre usted tiene la amabilidad de nuestras inquietudes. No hay problema, para eso estamos. Que esté muy bien, Andrés. Gracias, Luis. Andrés Aguilar, dirigente de Los Taxi Colectivos, entonces también en contacto estará con nosotros en la mañana. Dirigente de la línea 20, claro. Sí, ahí los amigos de Tacoma. Vamos a comenzar con la lectura de mensajes que nos han hecho llegar ya nuestros auditores desde muy tempranito hoy día. Dice, hola, buenos días, quiero hacer un comentario en el consultorio Tomás Fenton. Hay un doctor que nos da muchas soluciones con las consultas. Es una persona poco agradable y no se le entiende nada. Gracias, dice. Otro de los mensajes es, encontraron documentos afuera del regimiento Pudeto por calle Centeno a nombre de Ignacio Aguilar Soto. Ignacio Aguilar Soto, que se contacten con usted y usted le dan nuestro número. Bueno, perfecto. Buenos días, dice, nos los veo en Puerto Natales. ¿Qué habrá pasado? Ahí yo creo que es un problema de la empresa. Tenemos a Ricardo en línea. Ricardo, buen día. Hola, buenos días. Cuéntenos, Ricardo. Mira, quiero hacer un comentario con respecto a la preocupación de que los vehículos quemados o que se queman o que los queman están quedando en la vía pública y los dueños no se están haciendo responsables de aquello. Entonces, vamos a llegar en un minuto que vamos a tener la ciudad llena nuevamente de vehículos abandonados y quemados. De hecho, un vecino me contaba que en su sector de Río La Mano, hace un par de domingos atrás, se le quemó un vehículo a un individuo que lo tiene identificado y que dejó el vehículo a la vuelta y botado. Y que alguien se lo vaya a sacar o que lo rompa, no sé, lo que quieran hacer con él. Entonces, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿quién está poniéndole el cascabel al gato en este sentido? Porque uno hace las denuncias, me parece, dijo el vecino que había hecho la denuncia y no pasó nada. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Gracias. Estaba Ricardo también, entonces, con su opinión por frente al tema de los incendios de los vehículos. Buenos días. ¿Qué pasa en Villa Las Nieves? Otra vez están rompiendo las veredas. A lo mejor el cemento era pura agua con arena. Es otro de los auditores. Quisiera saber sobre la basura en el parque Chabunco. Todo en bolsa y no pasa a los recolectores. Después se reclama por la suciedad. Más fiscalización de parte de la municipalidad con las empresas mandantes. Buenos días, Don Luis. Quiero hablar sobre el incendio de la AFP, que está en Magallanes, con Colón. ¿Qué pasa con la investigación sobre esto? Hay una sola persona detenida y era más, incluso una mujer. ¿Qué pasa con los servicios de inteligencia de la PDI, Carabineros? Ya, Don Luis, sé que tenga un buen día. Igualmente para usted o para vos. ¿Sabe usted si el profesor formalizado por obscenidades es el señor Walter Foglia? Desconozco esa información. Amigos, soy de la línea 220. ¿Cuándo empezarán con el arreglo de la calle Covadonga? Tramo entre Condel y Rómulo Correa. Es mucho el deterioro de vehículo, gracias. Sí, efectivamente. Yo el otro día pasé por esa calle y está realmente complicado ahí en calle Covadonga. Para los vehículos menores, sobre todo el paso por ese lugar. Buenos días. Si la Muni podría bachear los cráteres que se encuentran en Kuzmaslavich entre Bulnes y Uruguay. Y se echan a perder las suspensiones de los vehículos. Y en relación a la calle Manantiales, están muy lentas las obras. Podrían hacer un medio turno más para acelerar. Ya que después tendrán la excusa que viene el mal tiempo. Dice, hola, si el 1 de marzo hay un cacerolazo masivo y parten todas las marchas, ¿qué pasará con las clases? Hasta el momento no hemos tenido estimada información sobre alguna suspensión de clases. Hasta el momento todo normal en el inicio de clases. Buenos días, Don Luis. El señor Andrés, para otra oportunidad que sea más breve, gracias. Le tuvimos que hacer unas consultas ahí. No podíamos hacer el contacto más breve. Buenos días. Ayer el señor Intendente, junto con el Seremio de Obras Públicas, fueron a inspeccionar el cerco perimetral del aeropuerto. Pero de vuelta habrían venido por Frey y detenido en el puente. Y ver cómo suenan los fierros. Y de ahí haber ido al Camino Alandino, que quedó sin pavimentar, que está lleno de hoyos. Bueno, para la próxima será. Perfecto. A ver, escuchemos. Es difícil que los puedan ver desde Puerto Natal y tendría que tener muy buena vista la persona. Ahí la costa de humor también del auditorio hasta ahora de la vallana. Con respecto a los que se ponen a pintar en Costanera, cuando eso lo podrían hacer en otro horario, lleno de conos. Ah, sí, cuando hacen la demarcación. Hay que tener cuidado, igual, llamar a los conductores a tener cuidado al tránsito por estos sectores, porque hay mucha gente que está trabajando en esto. Se podría producir algún tipo de accidente de tránsito. Tenemos otro dice acá. Buenos días. ¿Qué pasa con el caso AFP? Realmente es impresionante que haya un solo detenido. Y no pasa nada con la gente que rayó claro. O que quemó claro, en este caso. Buenos días. ¿Qué pasa con el arreglo 21 de mayo? ¿Estará listo antes del inicio de clases? Estaba programado eso, lo que conversábamos con Andrés. Pero en este momento no pasaba nada. Hola, buenos días. Consulta. Ustedes pueden averiguar qué pasa con la situación denunciada por una vecina de la población Sweetanich acerca de la señora Marta Díaz Contreras, que vive en General Salvo 087, que no deja en paz a sus vecinos que viven en República Cayuga, que no. Gracias. Karina firma este mensaje. Buenos días. Por favor, los conductores. Un poquito de respeto con los que trabajamos en las calles. No somos animales. Está lo que decíamos nosotros recién también. Y ahí nos mandan de nuevo el video de la pelea hasta que hubo en el aeropuerto presidente Carlos Ibañez del Campo. Es todo en cuanto a mensajes que tenían preparados nuestros auditores para el día de hoy. Como siempre, este espacio para ustedes. Y ahí durante el día también intercalamos en el matinal de Pingüino Radio. Nuestros auditores hacen noticias. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la línea 8 va a resultar 8? Una pasada, ¿no? Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la base, es bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a Pingüino. Pingüino Radio, la radio informativa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Transmite Pingüino Multimedia. El auditorio del día de hoy no registra a personas fallecidas. Transmite Pingüino Multimedia. Muy bien, llegamos al cierre de la presente edición noticiosa. Agradeciendo su sintonía y esperando obviamente que tengan una buena jornada. Las noticias vuelven a las 13 horas con la segunda edición y la edición central a las 21 horas con 15 minutos con la conducción de Maximiliano Cárcamo, más conocido como Chico Pokémon Go. Por su atención, muchas gracias. Ya viene nuestra mañana en Pingüino Televisión, nosotros acompañándolo en la mañana de Pingüino Radio como todos estos días. Que tengan una excelente jornada. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales, canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y triple W.elpingüino.com con el auspicio de De Vuelta a Clases con el Arte de Vestir, temporada 2020. Presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia.